¿Qué me habría dicho a mí hace dos años que terminarían? Ocupando la habitación del tío Felipe. La provincia vuelve a perder población un año más y se sitúa en cifras de habitantes de hace dos décadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casi 100% de esos habitantes se han marchado o han muerto. Esa año que volví al escenario. Estaba la base, el tío Felipe, los primos. Bueno, y tú también. Era en el local de mamá. No sé qué te parece, pero he pensado en comprarlo y reabrirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Gracias.